amada iglesia que gusto saludarles en este tiempo que el señor les bendiga y bueno porque no nos preparamos para sembrar que gran oportunidad tenemos hoy día de poder acercarnos de poder poner nuestros diezmos nuestras ofrendas aún delante del señor y que tú pienses que no es simplemente estoy dando a la iglesia no 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 estoy sembrando en el reino de dios en el lugar donde no hay ladrón no hay polilla no hay quien pueda tomar lo que te pertenece en ese lugar seguro que es plantar en el reino de dios entonces yo quiero animarte que tú puedas sembrar en esta noche porque tu semilla está tocando vidas tu semilla está trayendo libertad tu semilla está transformando tu mismo país entonces quiero animarte que tomes tu semilla hagas tu transferencia en esta hora pero antes porque no oramos por esta semilla que dios pueda traer libertad y abrir un camino a favor de cada uno de nosotros ahí con tu semilla con tu transferencia a punto de realizarlo si ya lo estás realizando oremos juntos en esta hora amado dios te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder acercarnos en un día como hoy en un momento como hoy señor y te pedimos tu presencia te pedimos nuestras ofrendas gracias porque somos una iglesia señor dadora somos una iglesia obediente somos una iglesia bendecida porque caminamos en los principios de tu palabra bendecimos esta semilla y declaramos que esta semilla abre un camino a favor de cada uno de nosotros mientras diezmamos mientras ofrendamos mientras ponemos esta semilla en la alfolía mientras ponemos esta semilla en esta cuenta corriente señor ahora oramos que tú seas trayendo una cosecha abundante en medio de este tiempo señor oramos que este mes de septiembre es un mes de respuestas en esta área señor de finanzas y te damos gracias por tu fidelidad en esta hora abre los cielos llénanos señor muéstrate y haz milagros señor a través de esta semilla oramos por la salvación de nuestros hogares por la salvación de nuestra nación por la libertad que tú estás trayendo en medio de nosotros señor en el nombre de jesús por tus promesas cumplidas en nuestras vidas cuando caminamos en obediencia a ti señor gracias y lloro señor que tú nos no sólo que nos desafías sino que pones de nosotros el querer como el hacer tu palabra en este día señor en el nombre precioso de jesús gracias por tu fidelidad y por la gran cosecha que viene a nuestras vidas en este mes en el nombre de jesús amén y amén si tú lo crees ahí donde estás puedes decir amén y en realidad quiero animarte siembra en este día y vas a ver una gran cosecha no hay cosecha sino hay semillas y que hazlo con gozo Buenas noches con todos que en verdad Dios sea hablando a tu corazón en este tiempo y solamente quiero poner delante de ti este tiempo y el deseo de que tú puedas buscar del señor y saber que a través de este tiempo a través de lo que tú estás escuchando Dios no solamente va a hablarte sino que va a transformarte así que abre tu corazón a la palabra de Dios y aún más en esta serie que estamos hablando de cuatro pilares que debe tener un creyente que es muy importante estos pilares que nos están llevando a un crecimiento real en nuestras vidas porque no oramos y ponemos delante del señor este tiempo y esta palabra amado Dios gracias por este tiempo oramos tu presencia oramos tu gracia oramos tu influencia señor donde quiera que estemos oramos que tú seas tocándonos transformando nuestros pensamientos nuestro corazón nuestra manera de hablar de actuar de vivir de reaccionar señor ayúdanos que a través de tu palabra y a través de estos pilares de nuestras vidas seamos nosotros fortalecidos direccionados en esta hora padre en el nombre de Jesús que haya luz en nuestro corazón y en nuestros pensamientos en este día te bendecimos en esta hora señor y que seas tú exaltado habla nuestras vidas a través de tu palabra en este tiempo en el nombre de Jesús amén y amén ok estamos en esta serie de cuatro pilares del creyente que es importante ya se habló de la oración muy clave de la palabra muy importante y en este día quiero hablar de un tercer pilar que es el pilar que debe tener y debe vivir todo creyente que es el de la iglesia yo me preguntaba te imaginas un futbolista un crack un jugador increíble sin un equipo sin un club te imaginas un basquetbolista que tiene todo el talento de la vida pero no tiene un equipo te imaginas ahora un soldado que tiene todas las habilidades y puntería y todo lo demás pero no tiene un batallón un soldado que no tiene su unidad mira en verdad es de la misma manera un cristiano o alguien que se dice llamar cristiano un creyente si no tiene iglesia es importantísimo este pilar por eso yo quiero poner en tu corazón en esta hora que podamos entender la importancia de la iglesia en un creyente porque ha habido este engaño del enemigo queriendo poner en cada creyente en cada persona aún después de un tiempo que no necesito ir a la iglesia para qué tengo que estar ahí en la iglesia yo soy la iglesia mira esa es una mentira y hoy te lo digo categóricamente ese es un engaño que el enemigo ha querido ponerte a un lado ha querido poner en tu corazón para que te ponga a un lado y seas presa fácil y seas una presa fácil para que él esté la biblia dice que él está como un león rugiente buscando a quien devorar y aquí están apartados de la iglesia son fáciles de ser devorados por el enemigo por el pecado por la desesperación por la enfermedad por muchas cosas que el enemigo en esta tierra quiere hacer en contra de nosotros entonces quiero derribar ese argumento en tu vida porque es muy importante la iglesia hoy quiero hablarte de esto y hay dos instituciones que Dios creó conforme a la palabra de Dios dos instituciones que Dios creó Dios creó la familia en Génesis y la iglesia en el libro de los hechos entonces si Dios lo creó quiere decir que es muy importante la familia es muy importante es clave es el núcleo y más importante de hecho donde todo nace pero también Dios creó en el libro de los hechos la iglesia y es clave de hecho Jesús viene por la iglesia viene por nosotros en esta hora ok entonces yo quiero poner en ti algunas cosas que creo yo que es importante que sepas que es la iglesia podemos hablar de muchas cosas en verdad de hecho podemos hablar de la palabra iglesia que es la iglesia y hablar lo que son los principios de algunas cosas pero quiero ser un poquito más práctico en esta hora y mientras escuchas este mensaje quiero hablar de cuatro puntos que creo que es la iglesia para nosotros o por lo menos yo creo que la iglesia ha sido para mí en este tiempo durante todos estos años desde que conocí al Señor y asisto a esta mi casa comunidad de fe a este lugar que es mi iglesia entonces es importante entender esto y hablemos de estos cuatro cosas que creo yo es la iglesia que podemos mencionar número uno la iglesia es un hospital la iglesia es un hospital definitivamente porque la gran mayoría de nosotros llegamos a la iglesia heridos llegamos tal vez por una relación rota y nuestro corazón despedazado tal vez por un hogar dividido tal vez por un divorcio por algo que ha sucedido en casa y nosotros llegamos a la iglesia con esa falencia heridos en el alma tal vez perdimos a alguien y tenemos este vacío y llegamos a la iglesia alguien nos rechazó, alguien nos abandonó alguien murió, alguien cercano ha hecho muchas cosas tal vez fuertes en nuestras vidas no sé, muchas heridas muchas cosas con las cuales hemos llegado a este lugar de hecho aún físicamente tal vez tenemos la necesidad de un milagro físico y esto nos llevó a entrar a la iglesia y definitivamente este es el lugar correcto cuando todos nosotros hemos sido heridos es el lugar correcto al cual nosotros debemos ir porque por cualquiera de estas razones que tengamos por las cuales nosotros hemos llegado es importante que vengas igual a la iglesia mira yo llegué a los 12 años a la iglesia y tengo ya algunos años en la iglesia y creo que desde el momento que pude llegar a la iglesia pude encontrar este lugar llamado un hospital al cual necesitaba sanidad en mi vida llegué huérfano porque perdí a mi madre desde los 9 años junto con mi hermano llegamos a la iglesia y me acuerdo clarísimo ese primer día entrando a esta casa bueno no a esta precisamente pero la iglesia era pequeña muy pequeña todavía en comparación que gracias a Dios hoy lo tenemos y me acuerdo clarito estaba en el ala izquierda según el predicador en la segunda fila, tercer puesto y donde cuando me invitaron a ese lugar estaba sentando ahí la verdad no me acuerdo la predicación lo que me acuerdo es la presencia de Dios en ese lugar donde de repente hicieron un llamado pasé adelante y recibí a Jesús en mi corazón se me iban las lágrimas porque empecé por primera vez a sentir mi vida siendo restaurada y es ahí donde entendí que este es el lugar correcto para que una vida sea renovada una vida sea restaurada una vida sea sanada y eso es lo que Dios empezó a hacer en nuestras vidas y es que en la casa de Dios es en la casa de Dios que es la iglesia es donde podemos encontrar sanidad para nuestra alma y podemos encontrar sanidad para nuestro cuerpo también y ahí Dios empezó a hacer muchas obras en mi vida y hay muchas historias de sanidad en la iglesia y hay muchas historias de sanidad también en la palabra de Dios y si decimos que la iglesia que Dios creó la iglesia conforme al libro de hechos miremos una de estas historias que para mí es muy importante y ha marcado muchas cosas también vamos a ir al libro de hechos capítulo 3 versículo 1 en adelante una historia muy importante tal vez ya les he escuchado pero mira lo que sucede aquí dice cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración estaban yendo a la iglesia para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento todos los días lo ponían junto a la puerta del templo la que se llama hermosa para que pidiera limosna a la gente que entraba ojo estaba este mendigo y este por diosero ahí y este cojo en la puerta de la iglesia como todos los días nunca entró a la iglesia y estaba en la puerta de la iglesia versículo 3 dice cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesús de Jesucristo de Nazaret levántate y camina entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos y mira lo que dice el versículo 8 se levantó de un salto se puso de pie y comenzó a caminar luego entró en el templo con ellos caminando saltando y alabando a Dios este bendigo estaba a las puertas de un milagro todos los días la gente suplía una necesidad importante pero no prioritaria su primera necesidad no era dinero su primera necesidad era sanidad en su cuerpo y viene Pedro y viene Juan y se acercan ahí y yo me imagino que pasaría si Pedro y Juan no tenían mejor dicho que pasaría si Pedro y Juan tenían dinero tal vez lo hubieran dado y hubieran suplido una necesidad pero no hubieran experimentado el milagro que podían haber que pudieron vivir en ese momento en ese día mira que importante es poder vivir conforme a la dirección del Espíritu Santo pero que importante fue ir a la iglesia fue en la iglesia donde sucedió este milagro fue en ese lugar y ahí es donde ellos experimentaron ese milagro mi pregunta hoy aquí también es cuál es tu cojera en qué puerta te estás quedando tal vez es en la puerta de la queja en la puerta de la necesidad quiero animarte entra en la iglesia entra pasa atraviesa ese dintel de la puerta de la hermosa porque la iglesia es hermosa entra y recibe tu milagro en este lugar cuál es tu herida qué te aflige en estos tiempos y déjanos decirte que aquí estamos para decirte que lo que tenemos podemos darte que en el nombre de Jesús seas libre que en el nombre de Jesús puedas ver un milagro en tu vida solo ven entra en este hospital y deja que Dios sea sanando el médico de este hospital es Jesucristo es el Espíritu Santo tocando muchas vidas sanando el corazón es la mano sanadora de Dios sobre muchos cuerpos trayendo libertad trayendo sanidad hemos visto mucho de eso en este lugar así que ven y experimentalo y vas a ver algo poderoso cuando tú entras en este lugar llamado iglesia en este hospital llamado iglesia tú puedes encontrar sanidad en esta casa tú puedes encontrar tu llamado en este lugar no estás solo no estás sola en este camino no pelees solo no pelees sola en este tiempo y en las luchas que estás enfrentando deja que Dios traiga sanidad a través de la comunión en la iglesia cuando tú te acercas a este lugar y no te quedes a la puerta esperando entra y recibe tu milagro quiero animarte que puedas experimentar lo que es entrar en este hospital llamado iglesia entonces puedas experimentar la sanidad en tu vida número dos que es la iglesia yo creo que la iglesia también es una gran familia definitivamente la iglesia es una familia y es el mejor lugar para que tú puedas encontrar a tus amigos a tus hermanos de la fe y puedas experimentar lo que es la familia de Dios la familia de fe en tu vida si bien es cierto como te contaba llego a la iglesia huérfano con mi hermano familiares nuestros nos invitaron acá a la iglesia y experimentamos eso el poder estar en familia y es en la iglesia donde tú puedes encontrar inclusive tus mejores amigos es en la iglesia donde puedes encontrar tal vez tu pareja también en este lugar vas a poder encontrar tu pareja es el mejor lugar para casarse es el mejor lugar para crecer es el mejor lugar para ver crecer también a nuestros hijos es el mejor lugar aún para presentarles y dedicarles al Señor a nuestros hijos es el mejor lugar para compartir como familia como familia la iglesia es el mejor lugar para celebrar los éxitos y para también llorar algunos fracasos es el mejor lugar para estar juntos y expresar aún nuestras emociones aún cuando esas emociones no sean tan agradables pero después de todo somos una iglesia somos una familia esto es importante que entendamos y mira lo que dice en Hechos capítulo 2 versículo 44 y el versículo 46 dice lo siguiente Hechos 2 44 dice todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían la Biblia dice aquí que se reunían en un mismo lugar cuál lugar la iglesia en qué lugar en ese templo y dice ahí que compartían todo lo que tenían había un corazón dadivoso había un corazón generoso entonces es importante mostrarnos así como familia para suplir nuestras necesidades lo que tengamos y podamos hacerlo por los demás versículo 46 dice adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del Señor para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad dice que es importante esto que podamos estar juntos dice cada día si puedes venir a la iglesia cada día ven aquí siempre están estas puertas abiertas pero esta es tu familia este es tu lugar se reunían en este lugar si la iglesia es una familia entonces no busques afuera lo que puedes encontrar en este lugar en este lugar dentro de la iglesia no busques afuera lo que Dios ya te ha provisto aquí adentro como cuando un padre le dice a sus hijos ven a la familia aquí estamos juntos vamos a celebrar vas a encontrar vas a encontrar la provisión vas a encontrar seguridad vas a encontrar esa fuerza vas a encontrar dirección no busques afuera lo que puedes encontrar dentro de la iglesia dentro de esta familia cuando entras a la iglesia y empiezas a plantarte vas a poder florecer en tu vida cuando tú empiezas a involucrarte en esta familia vas a ver como creces también conforme lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida se fortalece tu familia se fortalece tu matrimonio se fortalece en tus relaciones y empezamos también a vivir como familia lo que es la iglesia una familia dice que adoraban en el templo y en las casas y es lo que debemos hacer nosotros debemos adorar en el templo pero también adorar en nuestras casas es importante no sólo que nosotros hagamos iglesia en este lugar haz iglesia también en tu casa de hecho no sólo en las células porque se habla también ahí de las células de ese tiempo es importantísimo pero quiero animarte que no sólo hagas células y tengas tu actividad aquí en la iglesia pero también levanta ese altar de adoración como familia levanta ese altar de adoración juntos llama a tu familia adorar juntos ahí en la sala de tu casa y puedas buscar del Señor compartir la palabra de Dios ese pan de vida y juntos tener esta comunión como familia y vas a ver como Dios también te levanta y te restaura y esta familia espiritual se fortalece e iglesias fuertes van a poder hacer países fuertes naciones fuertes entonces es importante que nosotros sepamos la importancia de la iglesia y que podamos ver como como familia podamos podemos crecer juntos fortalecernos ayudarnos y así como también debes entender que así como así como no hay familias perfectas tampoco hay iglesias perfectas y si hablamos que la iglesia es una familia la familia no es perfecta la iglesia no va a ser perfecta entonces no expectemos perfección pero si expectemos siempre honestidad libertad esta esta relación de amistad de confraternidad de coinonía de comunión que puedes encontrar en esta gran familia llamada comunidad de fe comunidad de fe mira durante todos estos años esto es lo que he encontrado aquí encontré mis mejores amigos aquí encontré a mi esposa aquí crecié están creciendo mis hijos aquí los presenté mira y juntos como familia hemos reído juntos hemos llorado juntos y seguimos levantándonos pensando en lo que Dios quiera hacer a través de la iglesia a través de esta familia fortaleciéndonos y que podamos crecer más y más conforme a la palabra de Dios eso es lo que es la iglesia una familia es una familia no te sientas solo no te sientas sola ven ven júntate con nosotros ven júntate con la iglesia ven júntate con esta familia espiritual y vas a poder experimentar el amor de Dios también en este lugar número tres que más de la iglesia que yo pienso que es la iglesia la iglesia también es un lugar de entrenamiento la iglesia es un lugar de entrenamiento te imaginas un tenista exitoso sin un entrenador un equipo increíble sin un coach sin un entrenador sin un guía es importantísimo que podamos nosotros ser entrenados te imaginas también un soldado sin un ejército esto como que no empata como que no es lógico porque detrás de un gran campeón hay un gran entrenador y en la iglesia tú puedes ser entrenado a través de la palabra de Dios a través de la guía de nuestro gran entrenador que es el Espíritu Santo y puedes buscar muchas cosas de dirección en este lugar en la iglesia puedes ser entrenado en tu soltería puedes ser entrenado para tu profesión puedes ser entrenado para tu matrimonio puedes ser entrenado para ser un padre una madre conforme a la palabra de Dios puedes ser entrenado como hijo puedes ser entrenado como ciudadano hoy más que nunca que necesitamos entonces debemos entender que importante es que la iglesia podamos entender que la iglesia es un lugar de entrenamiento es el lugar donde nosotros entramos a ser entrenados de parte del Espíritu Santo y direccionados para este gran partido que es la vida para esta gran batalla que debemos librar cada día en la iglesia nosotros aprendemos los principios que van a sostenernos cada día en la iglesia recibimos esos principios a través de la palabra por eso la iglesia es un pilar muy importante para el creyente en la iglesia eres equipado para ganar tus batallas eres equipado eres alimentado para que cuando vayas afuera puedas enfrentar esa batalla esa tentación esa duda esa incredulidad ese temor y puedas ganar esas batallas eres desafiado aquí en la iglesia para alcanzar otras almas para alcanzar tu barrio para alcanzar tu ciudad para alcanzar nuestra nación para el Señor porque hoy más que nunca necesitamos salir y ganar estas almas aquí en la iglesia eres equipado para que a través de la oración para a través de tu testimonio para a través de un versículo que tú te sepas puedas predicar a los demás por eso la iglesia después de ser un hospital después de convertirlo en una familia también es tu base de entrenamiento para salir y transformar a tu ciudad es tu base de entrenamiento para salir y transformar tu país para salir y transformar tu entorno para salir y transformar tu colegio tu universidad tu lugar de trabajo mira es importante que entendamos esto y hoy podemos ver un ejemplo aquí en el libro de hechos también capítulo 16 lo que Pablo y Silas hicieron después de ser entrenados en la iglesia fueron enviados a una ciudad mira lo que dice aquí en hechos capítulo 16 versículo 16 en adelante dice cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos eso mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó se enojó se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella al instante el demonio la dejó las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades versículo 20 dice toda esta ciudad está alborotada a causa de estos judíos les gritaron a los funcionarios de la ciudad y me quedo con esto toda esta ciudad está alborotada es decir Pablo y Silas después de ser entrenados fueron a alborotar una ciudad cuántos quieren ser llamados gente que alborota una ciudad alborota una familia alborota un lugar por cuanto estás llevando los principios de la palabra por cuanto estás llevando salvación estás llevando libertad estás llevando esperanza estás llevando restauración estás llevando palabras de vida a ese lugar y ese es el llamado que nosotros tenemos a ser equipados para ir y alborotar esta ciudad que necesita otro tipo de indicaciones de revoluciones necesita otro tipo de cambios alrededor que es el cambio que viene conforme a la palabra de Dios hoy más que nunca necesitas manifestar la verdad hoy más que nunca iglesia nuestro país necesita la manifestación de este gran ejército llamado iglesia necesitamos levantar nuestra voz como un ejército no voces solitarias sino la voz de ese rugir del león de Judá que sale de la iglesia para afectar esta ciudad hoy más que nunca tienes que levantarte no podemos encerrarnos en cuatro paredes de un templo o de una casa sino que debemos ser equipados en este lugar para sanar para liberar y para salvar nuestra generación que está allá afuera aquí eres sanado para sanar afuera aquí eres liberado para llevar libertad afuera aquí eres salvado para llevar salvación afuera entonces es importante que entiendas la iglesia también es un lugar de entrenamiento es tu base de entrenamiento no podemos quedarnos afuera de la iglesia porque nos quedamos sin dirección nos quedamos sin equipamiento nos quedamos débiles y cuando tengas que enfrentar al enemigo vas a perder entonces es importante la iglesia por eso es que nosotros hacemos iglesia por eso es que nosotros estamos en este lugar para ser restaurados sanados transformados y equipados para poder nosotros tomar nuestra ciudad que más es la iglesia número uno decíamos que es un hospital número dos decíamos que es una familia número tres decíamos que es el lugar de entrenamiento y número cuatro yo quiero dejar claro que la iglesia somos nosotros la iglesia somos tú y yo más que cuatro paredes en este lugar hermoso increíble que Dios nos ha dado la oportunidad de estar o de construirlo Dios nosotros debemos entender que la iglesia somos nosotros y Dios nos amó tanto tanto que trajo ese plan de salvación a nosotros a través de Jesús y Jesús viene por su iglesia Jesús viene por nosotros Jesús viene por ti y por mí Él quiere alcanzarnos en este tiempo porque nosotros somos la iglesia somos esas piedras vivas somos la novia de Jesús somos su iglesia mira lo que dice primera de Pedro capítulo 2 versículos 5 y 6 dice y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual tú y yo somos esas piedras vivas dice además son sacerdotes santos por la meditación de Jesucristo por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios como dicen las escrituras pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confía en Él jamás será avergonzado jamás será avergonzado tú y yo somos la iglesia somos estas piedras vivas con las cuales estamos edificando el reino de Dios estamos edificando la casa de Dios entonces debemos entender esto que nosotros como cristianos debemos caminar edificando la iglesia un cristiano sin iglesia es como un león sin manada un cristiano sin iglesia es como un ave sin nido un cristiano sin iglesia es como una rama sin su tronco pocas palabras no va a florecer no va a alcanzar todo su potencial entonces esas piedras vivas necesitamos juntarnos ¿para qué? para levantar esta piedra principal que se llama Jesucristo y sobre ella edificar nuestras vidas nuestros hogares nuestro llamado nuestro futuro nuestros planes edificar sobre esta piedra viva que es Jesucristo esta piedra esta piedra principal que es el Señor Jesús y sobre sobre ello nosotros hemos creado la iglesia somos su iglesia no dejes que nadie ni nada te separe de la iglesia no dejes que nada ni nadie te aleje de la iglesia ten la seguridad que tú eres esa piedra viva en este lugar ten la seguridad que tú eres esa piedra viva en esta iglesia tú edificas este gran edificio espiritual y juntos vamos a atraer su presencia para levantar el nombre de Jesucristo en este lugar que es la piedra principal y que él se ha exaltado que él se ha coronado en este lugar llamado la iglesia y que juntos podamos recibir ese fuego de parte de Dios y unirnos y ser fuertes en él él viene por la iglesia él viene por nosotros él viene que Dios nos encuentre juntos adorándole que Dios nos encuentre juntos buscándole que Dios nos encuentre juntos levantando su nombre que Dios nos encuentre juntos expandiendo su reino por eso es importante este pilar en nosotros como creyentes la iglesia la iglesia es el lugar seguro la iglesia es el lugar de milagros la iglesia es el lugar de entrenamiento la iglesia es la familia que tú y yo necesitamos la iglesia somos tú y yo edifiquemos la iglesia y quiero dejar esto en tu corazón para que tú puedas ser parte de esta iglesia y que no nunca más aceptes esa mentira del enemigo que no necesitas venir y asistir a la iglesia esa es una mentira ese es un engaño que el enemigo quería poner en este tiempo así que edifiquémonos mutuamente y tomemos este pilar importante y caminemos conforme la palabra de Dios edificando la iglesia y edificándonos mutuamente amén me gustaría hacer una pequeña oración ahí donde está cierra tus ojos Señor amado gracias gracias por la iglesia gracias por comunidad de fe nuestra iglesia gracias por esta casa espiritual Señor que nos acoge nos alimenta nos levanta nos desafía nos entrena gracias por tu presencia a través de esta iglesia gracias Padre por nuestro pastor a un Señor donde tú la has puesto como cabeza de la iglesia de comunidad de fe gracias por cada miembro de esta iglesia que forma esta gran familia que somos juntos juntos Señor donde nos necesitamos mutuamente yo te pido Señor que todo engaño Señor y toda mentira Señor de soledad de sentirnos apartados se va en esta hora y hoy hay libertad en nuestras vidas hoy hay libertad en nuestro corazón hoy una mente renovada para entender la importancia de caminar juntos como iglesia juntos como familia en esta hora Padre en el nombre de Jesús Señor callamos toda palabra en contra de la iglesia en contra de nosotros Señor lloramos que la iglesia hoy se levante en unidad se levante en acuerdo en el nombre de Jesús gracias por tu fidelidad en esta hora Padre en el nombre de Jesús amén y amén también me gustaría hacer un último llamado y es que tal vez tú estás viendo por primera vez esta transmisión o lo que estás viendo ahora déjame decirte que no es casualidad es que Jesús quiere tocar tu vida y tú puedes formar parte de esta gran familia y en verdad no importa tu condición en la que estés lo más importante que dejes que Dios sane esa condición que Jesús entre en tu vida para que puedas ser transformado sanado restaurado y formes parte de la iglesia de esta familia grande ¿cómo empieza esto? sencillo es con una oración que quiero guiarte en esta hora entonces ahí donde estás simplemente cierra tus ojos y repite después de mí en voz alta y deja que Jesús entre en tu vida ¿de acuerdo? di conmigo Señor Jesús en esta hora yo reconozco que te necesito te pido perdón por todos mis pecados yo reconozco que fuiste a la cruz y que moriste por mí y que resucitaste para darme salvación y vida eterna en este día te abro mi corazón y te pido Señor Jesús entra en mi corazón sáname sálvame restaura mi vida te necesito en el nombre de Jesús gracias Señor soy tu hijo y tú eres mi padre desde este día y para siempre en el nombre de Jesús oro amén y amén si tú hiciste esta oración por primera vez por favor pone en los comentarios y contáctate con nosotros por favor queremos que formes parte de esta gran familia que sepas que no estás solo y que vas a crecer como todos nosotros hemos crecido en este tiempo dejando que Dios sea poniendo sus principios en nuestras vidas amada iglesia que gusto haber compartido este tiempo con ustedes y seguimos con esta serie de cuatro pilares importantes de un creyente y hoy debes entender que la iglesia es un pilar clave para tu crecimiento y deja que Dios sea también desafiándote a través de esta serie que el Señor te bendiga un abrazo gigante y Gracias por ver el video.